Después de una semana caliente, llega un alivio para los mercados. Por segundo día consecutivo, bajó el dólar. En materia política, el PRO dijo que acompañará los reclamos ante Nación de Schiaretti. Además, se conoció una nueva denuncia de acoso contra el actor Fabián Giannola y Córdoba ya palpita el superclásico. Hola, hoy es viernes y este es el flash. Por segundo día consecutivo, el dólar blue registró una cotización a la baja. Cayó 3 pesos con respecto al jueves. En la city cordobesa, cerró a 216 pesos para la venta. Expectativas por la gira de Alberto en Rusia y China. Los legisladores cordobeses del PRO aseguraron que respaldan los reclamos por fondos adeudados que Schiaretti le hizo a la Nación en la apertura de sesiones. Luego buscaron desmarcarse y señalaron que esperaban una autocrítica del gobernador en varios puntos de su gestión. La actriz Mabel Gaguino acusó a Fabián Giannola de abuso. La artista dijo que en 1993 fue arrinconada por el actor y se sumó así a la lista de denuncias que acumula Giannola en las últimas semanas. Es un perverso, dijo Gaguino. El próximo lunes a las 21.30, Belgrano y Talleres vuelven a enfrentarse en el clásico cordobés. En la previa, el presidente de Belgrano, Luis Fardime, y el de Talleres, Andrés Fassi, pasaron por la voz y dijeron que tiene que ser una fiesta del fútbol. Así terminamos el flash del día. Los esperamos.